Es la primera autoridad del hospital Daniel Bracamonte que va a recibir esta vacuna. La primera dosis, porque son dos dosis las que tienen que ellos recibir. Vamos a mostrar la pichita donde ha aceptado la vacunación el doctor Vladimir Camacho como director del hospital Daniel Bracamonte, porque son los bandiles blancos que han estado en primera fila y continúan en primera fila. Ahí está para los medios de comunicación social la aceptación, el consentimiento, confirma carnet de identidad y que se está realizando el día de hoy la primera dosis de esta vacuna. Tenemos al personal que está preparando ya con todos los protocolos de seguridad para la vacunación respectiva y no solamente al personal de los bandiles blancos acá del hospital Daniel Bracamonte, sino también a personas con patología grave. Se van a hacer la vacunación personal con cáncer y otro tipo de patología. Se está observando en este momento, señores y señores, se hace la vacunación al director del hospital Daniel Bracamonte, al doctor O'Gradivir Camacho. Muy bien, se ha procedido a la vacunación. Voy a pedir ahora a la candidatura, por favor, que consta que tiene la vacunación para que entregue nuestra primera autoridad del departamento. Como ya han observado todos los presentes, aquí vamos a entregar la certificación correspondiente a nuestro hermano doctor, que en este momento ha recibido la primera dosis de la vacuna de COVID-19. Felicidades que usted siga trabajando con nuestra salud, quienes con nuestra población, con lo cual usted está ya inmunizado con esta vacuna. Gracias.